Hola hola trader, con ustedes Miguel Vargas, trader profesional del mercado de futuros y cofundador de nuestra academia de trading, Master Trader Colombia. Hoy va a ser un video completamente diferente. Van a observar que en este caso no realicé una operación, sino que realicé tres operativas. Y van a darse cuenta como al realizar la primera operativa se me fue en contra, pero la cerré antes de llegar a mi pérdida máxima diaria. Y eso me dio chance para poder salir positivos el día de hoy. ¿Cuántos salimos positivos? Ya lo veremos. Pero antes de continuar con el video, les recomendaría que se suscribieran a nuestro canal de YouTube, dado que ahí ustedes van a poder ver cada una de mis operaciones que yo realizo en vivo y en directo. Y también síganos en nuestras redes sociales. Tanto en Instagram como en Facebook aparecemos como arroba Master Trader Colombia. No siendo más, vamos por ese video. Bueno Trader, en este momento pueden observar cómo ingresé en este punto en una compra. Pero ingresé porque yo acá como tal tenía una zona de soporte y al darme el movimiento de continuidad me ingresó la operación. ¿Pero qué pasó? Al momento de ingresar en la operación realmente no tuve ningún chance y se me devolvió. Dándome como tal una pérdida, pero ojo, porque en este caso, como vi que se devolvió con tanta fuerza el mercado, tomé la decisión de cerrar la operación con una pérdida menor de los 300 dólares. Es decir, en este caso en vez de cerrar con menos 300, la cerré con menos 266 o 256 dólares. Al momento en el que la cerré, tomé la decisión de esperar. Y en este punto, en esa zona, volví a ingresar en una compra. Cuando ingresé en compra es porque tocó mi soporte. Es decir, tocó la zona donde según nuestros análisis están los compradores. En este caso, ingresé con movimiento de continuidad en este punto, pero la operación me abrió un poco más abajo. Eso sucede por falta de liquidez. Ingresé en compra traders y tomé la decisión de irme con un target largo, bastante, bastante largo. En este caso, arriesgué 50 dólares. Es decir, en el peor de los casos, yo hubiera perdido de 315 a 320 dólares, que es mi máxima pérdida diaria. En este caso, decidí afrontarla y me dio como tal un target de 208 dólares aproximadamente. Es decir, que 256 negativos más 208 positivos me da aproximadamente menos 50 dólares o menos 55 dólares aproximados. Cuando vi que recuperé ese capital, tomé la decisión de arriesgar otra vez los 300 dólares. Antes de continuar con el video, les recuerdo que brindamos asesorías y capacitaciones para todas aquellas personas que quieran aprender a invertir en estos mercados regulados. Sea en el mercado de futuros, o sea en el mercado accionario o en el mercado de los índices. Les recuerdo que ahorita el 26 de febrero vamos a iniciar con nuestras capacitaciones. Si estás interesado o interesada en capacitarte con nosotros, les voy a dejar aquí abajo en la descripción el número telefónico para que puedan comunicarse con nuestra asesora. Y les podrá brindar todo el tipo de información que ustedes necesiten. O también pueden escribirnos en nuestro Instagram o en nuestro Facebook. No haciendo más, sigamos con el video. Y me dije que si llego a perder esta operación, el día de hoy me iría con una pérdida de menos 355 o me iría con una ganancia. Les recuerdo que yo manejo ratios generalmente negativos. Y esta operación maneja un ratio sumamente largo, más o menos del 4 a 1, que es bastante. Pero generalmente mis ratios son del 0.7, es decir, arriesgo 300 para ganarme 210, es decir, el 70% del riesgo. Ingreso en venta, trader, cuando veo que me reingresa a mi zona de vendedores, observen, a mi resistencia. Zona de ventas que me dio este movimiento bajista. Cuando ingresa, ingreso en venta, cuando ingresa la vela, ingreso en venta, pero la entrada me la tomo muy abajo. Y me da como tal un target de 208 a 210 dólares aproximadamente. Dándome como tal una ganancia neta hoy de 137 dólares. Y traders, en este momento llevamos unos días sumamente muy buenos. Llevo todo el mes de enero positivo, no he perdido ningún día. Esperemos a ver hasta qué punto nos continúa la racha. Esperemos que siga por mucho, mucho más tiempo. Y listo traders, esas fueron las operativas del día de hoy. Como se dieron cuenta, hice algo un poco diferente, pero eso se debió a lo que está ocurriendo en el mercado. Gracias a Dios salimos positivos y nos vamos con un total de ganancia de 137 dólares, que es bastante bueno. Por lo tanto traders, no siendo más, como dicen por ahí, chao chao y nos vemos en el mercado.